Costa Rica a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sigue trabajando para que se le ofrezca a los consumidores productos seguros, esta vez desde la acera del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y concretamente en el Comité de Seguridad de Productos, en donde junto con otras instituciones del Estado estamos promoviendo esta campaña informativa para que usted se entere de qué hacemos como Estado para que le lleguen a usted productos seguros, tanto en tiendas físicas como en tiendas en línea. Visítenos en el www.consumo.go.cr y ahí encontrará más información sobre este procedimiento.